Así es manejar una casa rodante. Ando acá en un parque y vine nada más a pasarme un rato para mantener esta casa rodante, se puede decir, como en buenas condiciones, para ejercitar el motor, la transmisión, la refrigeración, el generador, todo eso. Siempre hago esto, digamos, una vez al mes. Es como un tipo de fobia que tengo. Y pues sí me divierto y ahora para el cumpleaños de mi esposa vamos a sacar esta casa rodante y nos vamos a un parque. Por ejemplo, por acá está un río. Les voy a enseñar un poco. No les pude enseñar el río a la próxima. Así se ve acá. Es como un parque y hay disc golf y áreas para hacer picnics, para hacer asados. Puedes irte a bañar al río, a pescar y así sucesivamente. Es muy lindo.